Prisa de invierno Llena de encanto, brisas que a mi jardín Flores le dieron, flores de amor para ti Son las que junto con mi alma te vengo a entregar Beísima mujer, yo te idolatro ya todo el corazón Te lo adueñaste, yo nunca olvidaré Aquel instante, loco y fugaz De amor Entre las brisas de invierno de mi corazón Cuando entra la noche, noche serena, quieta de amor Son las estrellas, fieles testigos de mi pasión Cuando veo tu imagen linda asomar en tu balcón Llego a cantarte bien de mi vida, ángel de amor Música Yo vine a Guatemala a un programa que entonces realizaba el canal del gobierno Que se llamaba Presencia de los Departamentos Que venía delegación artística de cada departamento a cantar Mi papá era la persona que iba a cantar Pero como nosotros somos de tierra caliente Cuando venimos había mucho frío Mi papá se enfermó y yo lo tuve que sustituir cuando tenía 14 años Un hermano de mi papá me oyó cantar en ese entonces Regresamos a Chiquimula Del pueblo que es donde yo soy y nací Y me inscribió en un concurso de aficionados que se llamaba Camino al Éxito Que duró 13 meses Y yo tuve la suerte de llegar a la final Y resultar ganador Entre los diferentes premios que ofrecí el concurso Era un contrato para cantar en la TW Para cantar en el canal del gobierno Y para hacer grabaciones con un sello que se llamaba Romendi En mis inicios yo fui cantante, un folclorista Porque cantaba música nacional con marimba Y esas fueron mis primeras grabaciones Hace algunos años hubo un accidente de aviación En donde murió mucho de lo que aquel entonces Era casi todo el talento artístico de Guatemala Y entre ellos iba un señor que se llamaba Paco Pérez Que compuso Luna de Xelajú Yo regrabé Luna de Xelajú en el 1960 Y gracias a Dios tuve una aceptación muy grande dentro del público Luna de Xelajú se convirtió tal vez por el sentimiento De lo que Guatemala había perdido en talento En ese accidente en Petén En la canción representativa de lo que es el guatemalteco En Guatemala hay canciones muy lindas Hay compositores muy talentosos Pero la canción que identifica al guatemalteco Fuera de Guatemala es Luna de Xelajú Una gardenia de plata que en mi serenata Te vuelves canción Tú que me viste cantando Me ves hoy llorando mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada Luna de Xelajú Vengo a cantarle a mi amada Vengo a cantarle a mi amada Vengo a cantarle a mi amada Gracias por ver el video.